Efectivamente todo lo que son inmovilizadores se aplica, lo echamos a andar en septiembre. A raíz de que se anunció que se iban a echar a andar inmovilizadores, bueno, pues es este... el ciudadano tuvo a bien recoger sus placas porque las tienen guardadas. Entonces, este... que han hecho algunos ciudadanos recoger placas para no inmovilizarlos. Y bueno, los que no tienen... que tienen sus placas guardadas, que tampoco debe ser, son los donde ponemos inmovilizador. Pero a lo mejor tengas tu placa guardada y tienes en el parquímetro, no se te pone inmovilizador. Son para aquellas personas exclusivamente que no pagan parquímetro y tienen sus placas guardadas. Sí. Actualmente, aproximadamente, diariamente, ¿cuántos vehículos se infraccionan por...? Estamos hablando de un 20%. ¿Con uso de la araña? Con uso de la araña. Ajá. Lo que se usa diariamente. ¿Cuántos vehículos procederán más o menos diariamente? De infraccionar con todo lo de... que estamos hablando de infracción normal. ¿De pura araña nada más? De pura araña no estamos hablando de una mínima parte, que estamos hablando de un 5%. ¿Cuántos vehículos podrían ser diarios? Estamos hablando de 2, 3. ¿Ya en porcentaje general? En porcentaje general. ¿Y ya con respecto a infracciones y ya...? Estamos hablando de un 20% alrededor. Sí. Sí, hay que reconocerle al usuario que ha tenido ya esa cultura y ese hábito de pagar su parquímetro. Entonces, lo que hemos hecho es pedirle al usuario que, bueno, no hemos encontrado a la persona en el momento, porque el día que encuentremos a la persona o que lo cachemos metiéndole un objeto al parquímetro, que no sea moneda, tendrá problemas con la autoridad porque, bueno, no se permite y no se debe hacer. ¿Por ejemplo, hay tolerancia? Porque en ocasiones hay gente que, pues, le deja puesta 3 horas y, pues, le pasaron por algo. Sí, definitivamente quiero decirle que la tolerancia ha tenido la ciudadanía. Se trabaja con mucho criterio en esta área y se les da la tolerancia. Y cabe también, y hacer hincapié, de mencionar que el personaje o el usuario que es el que llega más molesto es el que no paga el parquímetro y que no es una vez el que no paga, sino... Ya lo tenemos bien identificado de los que no pagan el parquímetro. Entonces, son los que más hacen, pues, se molestan más. Es el que se molesta más. Porque un personaje que paga parquímetro en tiempo y forma, viene y que paga no tiene problema. Y no hay por qué infraccionar. Se infracciona el que, te repito, es el que ya está totalmente identificado, que pasan las horas y está estacionado y no paga el parquímetro. ¿Y cuánta gente foránea que ignora su usuario sobre el parquímetro, que no se da cuenta? ¿Vienen de otros estados? Pues, afortunadamente, creo que la mayoría sabe, tenemos 12 años con parquímetros, entonces, yo creo que ya tienen conocimiento de quién peces y ustedes no hay parquímetros. En cuanto a la aceptación de las tarjetas, ¿sí ha habido aumento? Sí, claro, ha habido el aumento y igual se hace la promoción, se les comunica, se les invita al ciudadano, al usuario, que obviamente a veces te dicen, es que no traigo moneda. Efectivamente, parece la tarjeta. Lo que hace la tarjeta es, nada más, ayudar a la persona que si no traes monedas, trae su tarjeta. Estamos hablando de este mismo informe que tengo aquí, es el que tenemos en algunos puntos de la ciudad, para informar qué tesis plan tenemos y parquímetros y cómo es el uso de parquímetros. Esta información la tenemos en diferentes puntos de la ciudad. Sí, el horario de los parquímetros... De 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y de qué día, qué día? De lunes a sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!